¡Pero bueno, bueno! ¿Cuánto tiempo sin vernos, Alcántara? Desde Portugal, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pues sí. Lo siento, pero si no le importa, estoy esperando a alguien. Menos humos, que ya no estamos en Lisboa. ¿Recuerdas? Aquel día me faltó un pelo para que me pusieran a mí también en calzoncillos como mis colegas de la pide. Bueno, usted sabrá por qué. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Oye, José. Un coñac con coca. Ahora mismo, señor. Alcántara, no te hagas ilusiones, que aquí no va a pasar lo mismo que en Portugal. ¿Ah, sí? ¿Por qué está tan seguro? Pues porque a los españoles les gusta que les lleven de la correa Alcántara. Ya no saben vivir de otra manera. No sé, ya le he dicho que estoy esperando a alguien. Yo también, pero eso no quiere decir que no podemos charlar un rato, viejos amigos, ¿no? Mira, Alcántara, tú tienes una idea equivocada de mí y de mi profesión. Policías van a ver siempre como curas aquí en Sebastopol. Alguien tiene que hacerse cargo del orden público, ¿no? Sí, colectas ahora siempre, pero no como ustedes. ¿Ah, no? ¿Y quién va a venir a sustituirnos? ¿La Guardia Roja? Gente decente. Eh, ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Si en este país hay decencia, es gracias a gente como nosotros que hacemos el trabajo sucio. Y lo vamos a seguir haciendo dentro o fuera de la policía. Hombre, mira. Ahí está mi amigo. Lo siento, pero me voy a tener que marchar. Se me ha hecho un poco tarde. ¿Y no te he tomado un tiempo con los otros? Te advierto que mi amigo es muy divertido. Cuento unas historias de detenidos que son para tronchar. Perdón. Llego tarde. No pasa nada. Estaba charlando con mi viejo amigo Alcántara. ¿O qué? Ahora que he caído, igual las conocí a ella de sol. Perdón, el caso es que tu cara me suena de algo. A mí la suya no. Lo siento, me tengo que marchar. ¡Taxi!